Voy a hacer que os cambie la percepción de allá por donde miréis Atentos a esta ilusión óptica Porque tenéis que mirar al centro de la imagen Tratando de que, bueno, no se os cierren los ojillos Si se os secan, pues hombre, podéis parpadear No es tampoco que aquí tenga esto que ser una tortura, ¿no? Pues eso, vamos a aguantar unos segunditos, ya sabéis No desviéis la mirada Y recordad, si lo estáis viendo en el smartphone, poned la pantalla completa Para que el efecto sea aún mucho más grande Y si lo estáis viendo en un televisor o en la pantalla de un ordenador Vais a flipar Y cuando yo os diga que podéis apartar la mirada Os recomiendo que dirijáis vuestra vista a algún sitio de la casa En la que haya como muchos objetos, ¿no? Para que así el efecto se pueda apreciar de manera increíble Así que, así que, espero que ya estéis preparados Porque a la de tres vais a tener que mirar para otro lado Tres, dos, uno Dale ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Estáis flipando ahora mismo o no estáis alucinando? Si es así, si es así, dale al botón de me gusta Si es que lo encuentran, ¿no? Porque con tanta distorsión en vuestra vista Estaréis flipando Ahora Natalia va a probar en sus carnes Estas ilusiones ópticas Vamos a ver qué le parecen Venga Atenta, ¿eh? Madre mía, esto marea un poco, ¿eh? Me estoy mareando Vale, ahora mírame la cara Te hacía como así la cara Qué bueno El procedimiento ya os lo sabéis, ¿no? Mirad al puntito del centro Que en este caso es rojo Así que se puede apreciar Donde tienes que dirigir la vista Así que, muy atentos Muy atentos Si lo estáis viendo desde el smartphone Tratad de acercaros el móvil Lo más cerca que podáis De vuestros ojos Tampoco sin que os quedéis sin vista, ¿no? No es pégatelo al párpado Nada, un poquito alejado Y ya está Y continuad mirando durante unos segunditos más Porque este efecto es doble Ya que los objetos que miréis Se van a estar deformando Pero luego vais a ver todo rayado A mí no me cabe en la cabeza Cómo esto puede ser posible Y sobre todo ¿Quién ideó estas ilusiones ópticas, no? Porque ¿Quién es el que se pone en su casa? Y dice, venga, me voy a poner con aquí Con el programa de edición A hacer estas maquiavélicas imágenes Pero, no sé Al que se le haya ocurrido, un genio Vale, ¿estáis ya listos? Yo creo que sí Natalia lo está Así que, mirad Hacia algún lado de vuestra habitación O a la cara de vuestro madre o vuestro padre En 3, 2, 1 Ya ¿Qué? ¿Cómo os estáis quedando? ¿Veis cómo que se alejan y se acercan? Las cosas se deforman Ahí cambia todo en vuestra cabeza Porque a mí me ha ocurrido Preparando este vídeo De verdad que ya me dolía Aquí las neuronas De tantos efectos ópticos Mira bien de cerca al punto rojo, eh Tienes que aguantar aquí unos segunditos Vale, mírame Se te mueve la cara un poco Qué bueno Y mira para los lados ¿No ves como rayitas por todos lados? ¡Hala, hala, hala, hala! Que se pone en zoom ¡Hala, hala tú! Que va para adelante y para atrás todo Qué guapo Oye, estaba molado, eh Ya veréis con esto Porque voy a hacer que aparezcan colores En vuestra retina Vuestros conos y bastones van a flipar En fin Que atentos a la imagen Porque vais a estar viendo un castillo en blanco y negro Tenéis que ver el puntito ese que está ahí justo en el centro No tiene mucha pérdida Lo miráis ahí Después El castillo se va a convertir como en unos colores Un poco raros ¿Vale? Casi como si fuera el negativo de una fotografía De hecho, bueno, ya acaba de ocurrir Y tenéis que seguir mirando muy fijamente al punto negro Y en unos segundos Vais a descubrir el misterio de este castillo Porque mola un montón Os prometo que os va a parecer increíble Seguid ahí mirando un poquito Y ¡eh, eh! ¿Qué? ¿Qué estáis viendo? ¿De qué color Habéis visto el castillo? Pues siento deciros Que realmente no hay ningún color en la imagen De hecho Rebobinad para atrás Rebobinad para atrás Porque os daréis cuenta De que no había colores realistas en la imagen Estaban los colores esos psicodélicos que os he enseñado Y a continuación la foto en blanco y negro En ninguna fracción de segundo Ha habido colores realistas en esta foto Te vas a quedar sin palabras con esta, ¿eh? Vale Me vas a decir que es fake Pero no Mira al punto negro que está en el castillo ¿Lo ves? ¿A este, no? Sí Pensaba que me iba a costar más lo de oro papadear ¿Cómo lo ves? Pues en color Parpadea ¿Está en blanco y negro? Sí ¿No hay colores? No, no hay colores Mira No, no puede ser Que no hay colores Mira, mira, mira Mira, mira Que no hay colores Pero lo he visto perfectamente coloreado Mira, mira, mira No, no, no Esperate Mira, ves Que fuerte ¿Cómo es posible que mi cerebro haga eso? O sea, lo he visto en blanco y negro Luego he visto los colores Y mi cabeza ha hecho ¡Bum! Y lo he juntado Siguiendo con los cambios de colores Muy atentos Muy, muy atentos A este de aquí Porque Porque No vais A poder quitaros este efecto de los ojos Como veis Eh Puntito blanco al que tenéis que mirar fijamente Lo rodea un círculo rojo muy chillón Y El fondo Es Azul Sin más Este Este Es que está hecho de manera muy simple Pero el efecto Os aseguro y os prometo Que es inverosímil Lo Lo dicho Pantalla grande Eh Os voy a poner pantalla grande Pantalla completa Y si podéis Si podéis Tratad de ver este vídeo En un ordenador Porque el efecto es muchísimo mayor Yo me he quedado un rato diciendo ¡No! Me he tenido que frotar los ojos un montón de veces Para ver si se me iba Pero no Seguid mirando Seguid mirando eh Pero Si lo hacéis en el televisor Os acercáis un poco a la pantalla Si lo estáis haciendo desde el smartphone Lo miráis de cerca Y En unos segunditos Vais a descubrir Lo Que Sucede Eh Lo mismo ya se os está cansando un poco la vista Y Mira, 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 mira ¿Veis como se ha reducido El círculo rojo? ¿Eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pues Ahora Lo que tenéis que hacer Es mirar Para otros lados de la pantalla Y podréis observar que se ve Un círculo verde Así tal cual ¡Pum! Va en la cara No, no, lo tenéis ahí Mirad un sitio que esté blanco en vuestra habitación Se ve ahí Un, 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 un Tu verde Tu retina ¿Por qué? Ahora atenta Yo cuando he probado este Se me ha quedado Un buen rato El efecto Que me ha costado quitármelo ¿Si? No me ha dado un susto, ¿no? Que no, no te voy a poner un jams que Me cuento le queda a esto ¿Se te cansa el brazo? Un poquito La verdad es que me duele, eh Estás temblando ya ¡Oh! Se está haciendo más pequeño el círculo Si ¿Y alrededor qué ves? Mira por la pantalla azul No sé, no veo nada ¿No ves un punto verde? Ah, un poquito, sí, sí, pero muy poco ¿Un poco? Muy poco Esto debe ser a lo mejor porque lo hemos hecho con el smartphone Pero yo lo he probado en casa, en la pantalla del ordenador A tamaño grande y te aseguro de que es impresionante el F ¿Pero qué veías? ¿Como un círculo verde? Sí, del tamaño del círculo rojo, pues verde allá donde miraba Yo lo he visto pero muy, muy poquito ¿Y vosotros? Ponedlo abajo en los comentarios Os voy a explotar la mente con simples cuadrados O sea, ya está, un fondo negro y aquí tenemos dos cuadrados de distintos colores, rojo y azul El procedimiento ya lo sabéis, ¿verdad? Mirando al punto blanco del centro durante unos segunditos Luego ocurrirá un efecto tope de guapo ¿Espera, rojo y azul o rojo y verde? Uy, rojo y verde, perdón ¡Madre mía! Es que ya he visto No, no era el tónico He visto ya tantas ilusiones ópticas Que ya tengo dañado mi cerebro Como el meme de Mario Bros De verdad Pero voy a seguir mirando atentamente Porque después se va a poner la pantalla en blanco Y me tenéis que escribir en los comentarios El color que veáis En ese fondito ¿Color o colores? Bueno, colores, colores Pues Natalia me está sacando un montón ¡Eh! Mira, ya se ha puesto blanco ¿Qué ves? ¿Qué ves? En principio debería ser cian y magenta Pero... ¿Qué estáis viendo vosotros? ¿Es ese color o no? Aquí lo de siempre Mira el punto blanco Sin parpadear Pues nada, seguimos esperando ¡Azul y rosa! ¿Azul y rosa? Sí ¿Pero están ahí o no están? No, no están Natalia La pantalla es blanca Ah, ahora la veo blanca ¿No estaban? No, que no están Me quedo loca Pues ya verás con esta Bueno Y mira Si no os ha convencido este O os ha dejado alucinados Vamos a hacer otro De hecho Esta vez con Amarillo Y azul Ahora sí Ahora sí hay azul Natalia Igual Mismo procedimiento Mirando al centro Al puntito blanco Tratando de no parpadear mucho Como siempre ¿En qué consisten las ilusiones ópticas? En que se te resequen los ojos Porque vamos Van a acabar como pasas En fin Aguantad un poquito más Que esto Ya está a punto de terminar De hacerse el efecto Y volverá a salir otra pantalla blanca ¿No? Y veréis como los colores Han cambiado Aguantad, aguantad Un poquito Un poquito solo más Natalia cuenta algo Que si no nos aburrimos Que colores deberían ver Eh Los contrarios A amarillo y azul ó que Ah, ah Eh, ya está La El fondo blanco Y deberíais Estar viendo Azul y rojo Tiene algún sentido Ninguno Eh, pero Deberíais estar viendo azul y rojo O sea, de amarillo y azul A azul y rojo A azul y rojo, sí ¿En serio? No entiendo nada Yo tampoco Tienes cara de estar ya Un poco cansado, ¿no? Uff, sí Es que En serio Me está costando muchísimo Grabar estos vídeos De ilusiones ópticas Esta de aquí Es Yo diría que mis favoritas Porque Es un efecto Demasiado brutal Así que No voy a entretener más Y mirad esta imagen Que está por así decirlo En negativo Es que tampoco sé Si son colores negativos Pero bueno Mirad al puntito negro Que está justamente debajo De las ventanas naranjas Aguantad Como estáis viendo Hay una barrita Que se va cargando Y Ahora Habrá cambiado ligeramente Pero Eh Ahora vemos la imagen real La cual Pensaréis que está a color Pero si moveis un poco la vista Y parpadeáis Observaréis que está En blanco y negro Y nunca Nunca Ha habido colores realistas Todo eso Lo ha generado vuestra cabeza Buuuu O sea Vuestra cabeza ha puesto ahí los colores Que no existen Podéis pausar el vídeo Iros para atrás Ir Con las flechitas del teclado Avanzando despacito O incluso poner la velocidad Al 0,5% Para observar De que no he hecho nada raro Nunca ha tenido los colores que habéis visto Mira al punto negro de ahí Vale Esta me suena eh No se de que ¿Han cambiado los colores un poco? Si un peli Ahora está todo gris Gris y azul Y ahora en color No Ah no Ahora ha vuelto otra vez a gris Ha sido un momento Un flashazo Pero porque han movido los ojos Si te quedas quieta Y no mueves los ojos Se sigue viendo de color Si? Si Que fuerte Además era super realista eh No eran colores muy vivos Pero en las fotos eran color